Música Muy buenas, hoy vamos a hablar del ficus retusa siguiendo esa línea de vídeos que quiero hacer con distintas especies. Bueno, los ficus son muchos los tipos de ficus que hay, he elegido el retusa inicialmente porque es uno de los más recomendados para iniciarse en el mundo del bonsai. Entonces yo personalmente fui mi primer bonsai con retusa, un ficus retusa y bueno, también recomiendo porque son árboles muy duros y permiten, entre comillas, el maltrato del novato. Entonces es bastante duro y ha parecido, cuando uno se equivoca da tiempo para rectificar. Entonces por eso lo recomiendo para iniciarse. Bueno, como os decía, hay más de mil variedades de ficus, pertenecen a la familia de las moráceas y son originarios de la zona sur de Asia, desde India, de China, llegando hasta toda la zona de Australia, Nueva Zelanda, Australia, Australia. Y bueno, también este concretamente, el ficus retusa, ya hablaremos de otros tipos de ficus en otros vídeos, este le llaman, también le conocen como el laurel de Indias. Bueno, como os digo, de los climas que estamos hablando son climas tropicales o subtropicales donde se da esta variedad. Entonces, allá donde vayamos a usar este árbol para el cultivo en maceta, en climas no tropicales tenemos que tener cuidado de que no bajemos de 15 grados de temperatura, centígrados. Si vamos a bajar de 15 grados de temperatura a centígrados, deberíamos meterlo en interior y resguardarlo. Y también en verano, en verano evitar las exposiciones al sol directo. Es un árbol que le gusta mucho la humedad y bueno, por eso también interesa nebulaizarle agua por su follaje desde en cuando. Y como os digo, en verano, en nunca, al sol directo, un sol fuerte, digamos. Sol de la mañana y de la tarde, bueno, pero sol de mediodía, si es una zona de verano duro, no. El crecimiento es un crecimiento muy rápido y vigoroso, con lo cual también nos permite tener que estar pintándole prácticamente todo el año. Luego ya veremos un poco el pintado con lo que hacemos. Es un árbol de hoja perenne. El tema de la reproducción es un árbol que admite muy bien el acodo. Se reproduce bien por el acodo aéreo y el acodo aéreo se puede realizar cuando empieza la brotación, que es a finales de primavera. Y se puede recoger a mediados de otoño, más o menos. Como os digo, es un árbol que hace, el acodo lo hace bastante bien. Podéis ver, tengo yo en el canal, tengo un vídeo sobre un acodo aéreo, un Ficus Ginseng con retusa insertado. Y entonces voy a sacar el inserto que tiene de retusa, lo saco para hacer un manejo, un bonsa y elano. Y bueno, voy a buscarlo en el canal y ahí lo tenéis, la rehabilitación de ese acodo. Bueno, más adelante, para el otoño que viene, quedan un par de meses, solo dos meses y medio o tres para recogerlo, pues os pondré un vídeo cuando lo recoja para ver los resultados. Luego para esquejar y por esta acá, es un árbol de Ficus retusa que también se saca bastante bien por esqueje. Entonces, simplemente cuando vamos a hacer una poda, alguna ramita que queremos sacar, basta con dejarla en agua 20 días aproximadamente, empieza a echar raíces y le plantamos luego en tierra. Y estos esquejes prácticamente agarran todo el año. O sea, la diferencia de hacerlo en finales de primavera-verano es cuando mejor va a esquejar, pero si lo hacemos en el resto del año también esqueja bastante bien. Lo único que a lo mejor en 20 días pues se alarga un poco a un mes, pero sí que echa la raíces bastante bien. Es un árbol que asimila bastante bien los injertos también y también los injertos recomendados hacerlos a finales de primavera-verano, inicios del verano, pero también los acepta el resto del año. Luego por semilla, se germina bien, pero en el cultivo de gonsai no suele dar los frutos debido a los continuos quitanitos que se van haciendo. Entonces no dejamos que el árbol genere semillas. Si dejáramos de peinzarle probablemente pues empezarían a salir frutos que son como unos higos pequeñitos y entonces pues podríamos sacar de semillas. Pero ya os digo que con los pintamientos que hacemos en el gonsai pues normalmente no le da tiempo para sacar, no le damos para sacar esos frutos. Entonces también al no estar en su clima originario dificulta la salida del flor y del fruto. El abonado lo vamos a hacer aproximadamente cada 15-20 días desde que empieza la primavera y todo lo largo del verano. Y luego ya para el otoño lo vamos a alargar cada 20-30 días. Este abonado con esta periodicidad o bien si usamos abono orgánico de absorción lenta pues le vamos echando y vamos intercambiando las bolas de ese abono. ¿Cuidado que hay que tener con las plagas? Bueno pues las plagas que suele coger es cochinilla, los trips y los ácaros. Esto lo combatiremos con insecticidas sistémicos. Los sistémicos pensar que son insecticidas que una vez que lo asimila la planta recorre por todos los sitios de la planta y defiende todo. Desde la hoja, troncos, tallos, traíces, entonces protege toda la planta. Entonces aquí es recomendable usar insecticidas sistémicos. El tema de la poda, pues como os decía se puede pinzar o podar durante todo el año, pero la mejor época para hacer un podado interesante es a finales de la primavera. Para modelar esperamos a que la rama o tallo quiera 6 hojas y luego pinzaremos dejando 2 o 3. Y así es como vamos a dejar que crezca y le vamos a ir, según crece hasta 6 hojas, le recortamos a 2 o 3. También podemos ir eliminando las hojas excedentes de tamaño grande para que tengan, que esté grande el tamaño que queremos, para que tengan el tamaño que queramos. Como la hoja va a seguir creciendo, en el momento que se pase el tamaño deseado la cortamos y eso va a ir regenerando nuevas hojas. Entonces le mantenemos siempre a un tamaño. Tenemos que el ficus suelta, cuando cortamos tanto las hojas, el tallo de la hoja como las ramas, suelta un látex blanquecino, muy lechoso. Y esto nos sirve como cicatrizante, con lo cual cuando hacemos una poda en un ficus, normalmente esta propia leche de látex hace que no coja un hongo ni una, no tenga ningún problema entonces de pudredumbre. Entonces eso le protege ya, entonces no se suele usar pasta cicatrizante. El tema del riego, bueno pues el riego nos lo va a marcar el propio sustrato. Normalmente vamos a regar cuando ya vemos el sustrato, la superficie es seca, pues entonces le empapamos bien, le chorre bien por abajo. He visto muchos ficus por ahí con el plato debajo, no usemos plato nunca debajo de los bonsais, no dejamos plato debajo de los bonsais, entonces hay que regarle por regla general a empaparle bien y que chorre por los agujeros de drenaje salga ya el agua. En ese momento dejamos de regar y vigilamos el sustrato cuando depende de la especie, en este caso yo riego el ficus de tursa, le podemos dejar que esté seca la superficie e incluso un poco más y ya luego regarle bien. Volvemos a empapar y entonces eso se traduce en que aproximadamente cada 2-3 días regaremos en verano, que será más o menos unas 3 veces a la semana. Y en el invierno le regaremos una vez a la semana, será suficiente. En el invierno dependerá del invierno que tengamos, si está afuera en la calle o está en el interior. Si lo metemos en el interior tenemos que tener también mucho cuidado con la sequedad de las calefacciones y todo esto, entonces a lo mejor requiere un poco más de riego. Ahí es conveniente hacerle nebulizaciones con agua en el follaje y mantenerle cierta humedad, aparte de los riegos que hagamos. Pero si vivimos en una zona que no bajemos de 15 grados de temperatura, le podemos dejar en el exterior y en invierno hay veces que en ocasiones no falta ni regarle dependiendo un poco de la humedad que hay ambiental y de las lluvias. El tema de los trasplantes, pues se realizarán a finales de primavera o inicios del verano y el cicusto le da bastante bien la poda de raíces. Es un árbol que se le presta a ello y no hay ningún problema. El trasplante, recomendaciones para hacer los trasplantes. Yo creo que cada dos años está bien, pero tampoco tenemos que tomar una ciencia exacta de un tiempo. Eso vamos a ver cuando normalmente vemos que el sustrato va creciendo porque la raíz empuja y entonces ahí es el momento de hacer el trasplante. Y entonces el trasplante puede ser cada dos años, cuando ya son más mayores el árbol, pues ya lo vamos haciendo cada tres o cuatro. Luego con el tema del alambrado, se puede alambrar durante todo el año, pero si hemos trasplantado, dejaremos un tiempo pudencial después de ese trasplante para que se adapte bien el árbol. O sea, no vamos a alambrar con un trasplante recién hecho. Dejaremos por lo menos dos o tres meses para que el árbol se haya adaptado a ese trasplante. Tengamos cuidado con las marcas de las cortezas porque la corteza es una corteza que se daña bastante con el alambre y deja bastante marca. Yo personalmente prefiero alambrar en otoño e invierno, ya que se ralentiza el crecimiento de las ramas, entonces hay menos riesgo de clavar ese alambre. Pero ya os digo, se puede alambrar durante todo el año. Y luego, bueno, el tema de los estilos es una opinión personal de cada uno. A mí personalmente me gusta el estilo kirachi, el chokan y el mojogi. Son tres estilos que realzan la belleza de este árbol y bueno, cada uno luego puede elegir otros estilos. Eso ya os digo que es una cosa muy personal y cada uno tiene sus gustos. El tema del sustrato, normalmente se suele recomendar que se use akadama y quizá mezclar con un poco de volcánica, con kirium, a lo mejor un 80-20%. Yo personalmente uso una mezcla que lleva un 40% de akadama, 30% de sepiolita, un 20% de kirium y 10% de humos de lombriz para aportar nutrientes. Esta mezcla, bueno, podéis ver cómo la hago y os cuento un poco en qué consiste y las ventajas que tiene. La podéis ver en un vídeo que tengo también en el canal, lo dejo aquí abajo en link para que os podéis consultar. Y bueno, pues esto es la pregunta que tengáis, sugerid otras especies o lo que se os ocurra, pues podéis preguntármelo por vía de los comentarios del vídeo o como vosotros queráis. Nada, espero que os haya gustado y ya volveremos con más especies. Un saludo y cuidaros. Un saludo y cuidaros.